En Antioquia, las autoridades investigan un presunto caso, negligencia médica a una mujer de 51 años que buscó ayuda por un fuerte dolor y otros síntomas. Su familia denuncia que no fue atendida a tiempo y murió. Liliana Ceballos, una mujer que tenía 51 años, llegó al hospital San Benancio Díaz de Sabanete, en Antioquia, en busca de asistencia médica. Al parecer, por un fuerte dolor, un paciente grabó con su celular, como al parecer, tres auxiliares de enfermería no habrían actuado de manera inmediata para atenderla. Horas después, murió. Fueron muy indolentes con ella y yo siento también, como lo dices, mucha indignación porque no me parece justo que dejen morir una persona bajo esas condiciones. A ella le pasaba prácticamente el personal médico por el lado y eso prácticamente la ignoraban. Nelson Ceballos es uno de sus hijos y asegura que se pudo hacer más por su mamá. Yo no he podido ver el video, no creo que lo vea porque lo he escuchado un poco, los quejidos, lo he visto borroso en los medios de comunicación, pero no he visto el video realmente porque es demasiado impactante y la verdad da mucha impotencia, pero obviamente los hechos sí los tengo súper claros. A través de este comunicado por parte del hospital San Benancio Díaz, señalan que apartaron del cargo al personal de enfermería, ya que su actuar es contrario a las políticas y valores institucionales. Las autoridades están investigando el caso para esclarecer lo sucedido.